Vámonos pues, están solicitando de nueva cuenta algo que se acaba de componer anoche mi compa Se llama el regalo del autorío y servidor, su compa Edgar Fimbre es presente y dice más o menos Capturan a Rafael allá por eso y Sinaloa Capturan a Rafael allá por eso y Sinaloa Seguía teniendo poder porque el hombre tiene historia pero los güeros a él Todavía no lo perdonan Así es la cosa señores y quiero que se lo grabe A donde ande la visita de López al señor Bader Capturan al de la noria Un jefe de los más grandes La vida te cobra Pero muy claro siempre he tenido De cada costo del poder Aunque hoy lo miro Perdió Nací pa' número uno Y muy claro le ha salido Ya cayó don Rafa Ya no será caro Ya no será el malo estado También se cayó un boludo Del gobierno mexicano Pero el señor de los pinos Quedó bien con el regalo Lo agarraron en la sierra Lo agarraron en la sierra Con aire lo trasladaron Con rumbo a la capital Para después extraditarlo La idea quiere venganza Por lo de aquel infiltrado Miguel y Neto Porceca Todavía la están pagando Si se mueven las piezas Los gobiernos hacen tratos Era el regalo perfecto Faltaba el narco de narco El regalo de su compa Edgar Fibres Continuamos mi viejo El regalo de su compa Edgar Fibres Hay muchos narcos Les bautizo Les hago la primera comunión No me dicen que son narcos Pero tienen una pinche vieja chichona Y nalgona con silicona Y una santa muerte Colgando con oro y diamantes Hijo verdad que tu eres sicario Si padre confiesate Padre yo soy jefe de plaza Te van a llevar la chingada Antes de un año güey Te van a matar Si tus mismos compañeros Por quitarte la viejota que traes O la camioneta O el dinero No seas pendejo Confiesate Si los confieso Padre He matado 22 Tengo 20 años Padre Soy soldado Llevo 8 muertos Y el cura No me quiso confesar Pinche cura Pues si no es bolero Es militar Y si no matas Te matan Pinche padre pendejo ¿Por qué no lo quiso confesar? Y yo si el pinche diablo Se me presenta Al mismo que me jodo Y me lo confiesa Y me lo confiesa Y me lo confiesa Y me lo confiesa